Música Ya me andan porque ven las seis Ya sé que me estás esperando Toda la semana le chingué Hoy se emborracha este muchacho Traigo sed de la mala, no seas malita, vamos a vistear Y te llevo a la playa, ¿cómo ves? Música Ya traigo un sed y ya cobré Hoy toca porque ya es fin de semana Y me sobran ganas de andar de rock Bueno, cumbión, contigo hasta que se haga de mañana Jalas o no jalas, que traigo sed de la mala No seas malita, vamos a vistear Y te llevo a la playa, ¿cómo ves? Vámonos a la playa Música Traigo sed de la mala, no seas malita, vamos a vistear Y te llevo a la playa, ¿cómo ves? Música Ya traigo un sed y ya cobré Hoy toca porque ya es fin de semana Y me sobran ganas de andar de rock Con cumbión, contigo hasta que se haga de mañana Jalas o no jalas, que traigo sed de la mala No seas malita, vamos a vistear Y te llevo a la playa, ¿cómo ves? Vámonos a la playa Música 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 Música